La pandemia del coronavirus ha obligado a varios países a someterse a un confinamiento obligatorio para evitar el contagio. A lo largo de los cinco continentes es cada vez más común ver las calles de las ciudades más importantes completamente vacías. Europa, por ejemplo, ha sido una de las regiones más golpeadas por el brote. Desde que iniciaron los contagios, se han registrado cerca de 400.000 casos y 25.000 decesos. Esta terrible situación ha hecho que se tomen medidas casi extremas para contener la epidemia. Las calles de ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Valencia lucen irreconocibles tras dos semanas de cuarentena decretada por el presidente Pedro Sánchez. Mientras que en la vecina Francia, atractivos turísticos como la Torre Eiffel o los campos helicios en París lucen irreconocibles por la falta de personas. En Italia, donde se han registrado más muertes que en otra parte del mundo, capitales culturales como Florencia, en la región de la Toscana, no tienen turistas que las visiten. Y si bien estos tres países son algunos de los más afectados, otras naciones como Austria y Rusia han optado por resguardar a la gente en sus hogares. La Plaza Roja de Moscú, por ejemplo, que al año recibe miles de visitantes, se encuentra completamente desolada tras el confinamiento decretado por el gobierno local. En Asia el confinamiento también ha hecho que ciudades densamente pobladas como Estambul en Turquía y Nueva Delhi en la India parezcan desiertas. El coronavirus no discrimina fronteras y también llegó a Australia, en donde desde hace dos semanas las personas están obligadas a permanecer en sus casas o se arriesgan a ser multadas. Melbourne, una de las grandes ciudades del país cuyo atractivo turístico atrajo a cerca de 35 millones de personas en 2019, luce desierta. Y lejos de allí, en África, ciudades como el Cairo en Egipto y Bamako en Malí también han visto cómo las calles y sus andenas permanecen vacíos mientras se desarrollan las cuarentenas. Latinoamérica fue una de las regiones a las que más tarde llegó el COVID-19, pero las medidas de los gobiernos para evitar el contagio han ido en concordancia con lo hecho en China y Europa. Las calles de Río de Janeiro, en Brasil, normalmente llenas, hoy lucen desiertas. Las playas no tienen gente y la alegría de los brasileños está reservada para los hogares. Mientras que en Cuba también se ha visto reducida la cantidad de personas que la transitan en el día a día debido a la falta de turistas. Y en Colombia, la ciudad de Bogotá lleva casi dos semanas completamente aislada, siguiendo el ejemplo de otras grandes capitales del mundo para evitar una mayor propagación de la epidemia. Gracias. 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 Gracias.